Ay, ilusión, oiga el cucú de las palomitas Abra su puerta y su ventana, vea nacer un nuevo día Deseos de volar Ay, ilusión, oiga el susurro de las palomas Es un secreto que le ofrece el rayo de sol Que amanecen deseos de volar Volar alto tanto como el cielo azul, azul del cielo Volar alto tanto como el cóndor desafiando el viento Volar y volar alto tanto, tan alto que ya no puede más caer ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Montreal, 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 Montreal